Bueno, Víctor, el día de ayer, con un justo reclamo y hasta muchos de nosotros estamos de acuerdo, aunque parece que la acogida no fue lo que se esperaba. Además, hay un cierto sentido en la población de hacer la protesta, pero vamos a darle un chance más a ver qué está pasando. Me di cuenta que las redes sociales se han mantenido más calientes y con posiciones más concretas y más fuertes y más unidas cada vez más a esa decisión de los impuestos que piensan aplicarle a la población en el sentido general y al gravamen que se le va a hacer al sueldo del 13. El día de ayer no estuvo una plaza a la bandera como nos la ofrecieron en marzo, en abril, ¿verdad? Antes de marzo, principio de marzo y que fue uno de los pilares más influyentes para que la población dominicana hiciera un cambio de 16 años de poder de un partido que se había ya... Tú dijiste al principio que parece que no fue el éxito, ¿cómo? Que no fue el éxito que se esperaba igual. Ahí está en pantalla, serio. Sí, sí. Que se esperaba ninguno, ahí hay 17 gente. Sí, eso hace... Y de los 17 que hay, hay 7 que seguro son de la prensa. Y decirle, pero tampoco al gobierno que se vanaglorie de ese éxito porque... Y trate de pensar un poco sobre algunas decisiones porque el amor acaba. ¿Tú sabes una canción que se llama El amor acaba? Sergio, en este caso no es que el gobierno debe vanagloriarse, lo que sí no deben hacer las cosas por hacerla son esos movimientos de la sociedad civil, por ejemplo, que no puede caer y voy a hacer la comparación... Yo nunca, yo en este país lamento lo que voy a decir. Voy a hacer la comparación, Sergio. Yo no creo en sociedad civil, la gran mayoría tienen un sentido aquí en este país, y la gran mayoría, después que son oposición, como quien dice, sociedad civil por 7 o 8 años, después son funcionarios de un gobierno. O sea, lo que te quiero decir, Sergio, es que esos movimientos, esos movimientos, llámese como se llame, no pueden caer, por ejemplo, en lo que ha caído el movimiento popular aquí en San Francisco de Macorís, que ya nadie le hace caso por eso mismo, porque las cosas hay que hacerlas con criterio. Este no es el momento y ya están los resultados. Exactamente, eso es verdad, es una razón de esa, pero saber que las redes sociales sí están fuertemente armadas en cuanto a, y en la protesta sobre este sentido, que hasta cualquier persona que tenga un poquito de, aunque tú seas del PRM, tiene que dar un paso atrás y decir, pero Dios mío, y cómo va a aparecer, vamos a hablar de impuestos, vamos a hablar de gravámenes en estos momentos, en estas alturas, y sabiendo a quiénes verdaderamente se graba el impuesto, o sea, que no, quienes lo pagan y a donde se traduce el impuesto siempre es de clase media para abajo, o sea, que todo el mundo sabe quién es, que no como dijo el ministro de la Presidencia, la Presidencia, paliza, de que los pobres no van a pagar impuestos, que los pobres no van a sufrir la consecuencia de pagar impuestos, eso ni él se lo cree, yo no entiendo cómo él comió a la dos y miró a los hijos diciendo eso, o sea, yo no entendí ese asunto, si hubiese sido en la oposición, esto sería carne de cañón o carne de propagación y de protesta de los mismos del PRM, o sea, ahora los impuestos no los paga nadie, ¿quiénes pagan los impuestos? Ahora no los paga nadie, oye, porque si no los paga ni va a sufrir el pobre ni el de clase media, entonces ¿quién lo va a pagar? Entonces no hacen nada, entonces vamos a quitarle los cuartos a los que se robaron y a bajarnos los sueldos, y a hacer varios ajustes y así conseguimos más dinero, porque si no esa gente, si nosotros no vamos a pagar impuestos, o sea, si no nos va a afectar eso, no va a haber reclamación. Entonces, la Plaza de la Bandera es un símbolo que debe esperar, debe respetarse y debe tratar de darle un buen uso, porque fue un pilar importante para hacer cambios en el país, no podemos relajar con eso, igual que la Marcha Verde, la Marcha Verde fue un símbolo de gran envergadura en cuanto a protesta y en cuanto a identificación de la clase por un mejor país, pero se hizo tantas veces y fue tanta gente después que no tenía, que fueron tantas veces que se hizo que se desvaneció en el tiempo, o sea, que no le dieron un buen uso a un instrumento tan importante, y eso va a pasar con la Plaza de la Bandera. La gente se cansó, sí. Sí, exactamente. Así es. Mira, Sergio, en otro orden, en el, bueno, continúa la Comisión Especial Evaluadora de los ciudadanos que aspiran a ser miembro de la Junta Central Electoral de la República Dominicana. Y en el día de ayer, pues, continuaron esas evaluaciones y fueron evaluados los actuales miembros, porque también los actuales tienen... Claro, tienen derecho. Tienen derecho, así de. Se han seguido a aspirar, pueden irse a evaluar ante la Comisión Especial del Senado que está haciendo esta gestión. Ayer se evaluaron, dentro de los 24 o 30 y pico, se evaluaron, están el actual miembro de la Junta Central Electoral, Carmen Inver Brugal, así como también el miembro y director de elecciones de la Junta, actualmente el señor Mario Núñez. Y qué bueno, yo creo que no solamente estas evaluaciones que está haciendo la Junta Central Electoral no solamente pudieran permitir que los elegidos fueran personas probo, como es la intención que tiene el país, tal vez no la clase política que deberá tener mucho mayor intención de que los elegidos para ser miembros de la Junta fueran cónsonos con lo que piensa la población. Esta es otra oportunidad que tenemos nosotros de real y efectivamente poder elegir los miembros de la Junta con las condiciones y las características que anhela el país. De manera que, yo debo decirlo de nuevo, que las decisiones que estos puedan tomar sean en beneficio de la sociedad y alimentar, fortalecer la democracia en la República Dominicana. ¿Por qué digo esto? Que ha sido interesante no solamente porque usted puede conocer las condiciones que tienen quienes aspiran a ser miembros de la Junta, sino es por las informaciones que han surgido y las declaraciones. Por ejemplo, en el día de ayer, la miembro actual de la Junta, doña Carmen Inver Brugal, dijo cosas que muy pocos o tal vez nadie podía conocer porque se maneja en un círculo muy exclusivo y ella en el día de ayer por la dio a conocer de situaciones que se dieron al margen de quienes deben conocerla. Por ejemplo, en el caso de ella que cuando se le ha elaborado a todos que hay una insistencia por parte de esta comisión con la intención de saber de tener la información y que el país sepa qué pasó en las suspendidas elecciones municipales del pasado febrero. O sea, no hay un solo que se ha evaluado que no se le pregunte en el caso, por ejemplo, de los que no son miembros qué hubiesen hecho en esa situación que se dio si fuesen miembros de la Junta. Pero ayer, doña Carmen Inver Brugal se está diciendo, dando muchísimas informaciones que muy poca gente conocía y que el país desconocía y que ella dice que el país debe conocer porque esas orientaciones, esas informaciones deben fluir para que la población realmente conozca. Todavía no se va a conocer, es mínimo el porcentaje que se va a conocer de qué pasó en febrero y también Mira, Víctor, aquí en este país estamos hartos de que nos hagan más maltretos. La gran mayoría de todos esos eventos que se dan en nuestro país nos arman un muñeco y hace el muñeco que nos venden. Pero el fondo y el trasfondo de todo eso solamente lo dominan ellos y lo utilizan en su momento porque ella no dio esa explicación cuando el país lo que la quería. Lo que pasa es... Cuando el país quería esa explicación y ella podía porque ella tiene la potestad para hacerlo. Lo que pasa es que como institución tiene su forma de actuar, o sea, ella no puede sobreponerse como miembro de la Junta. Ella está actuando de manera individual. Lo que ella está dando... No, porque... No, porque... No, sino que en lo que ella está diciendo... Ella no está hablando como una institución ahora. Es lo mismo en el mismo escenario. Es que ellas... Oye, escúchame, Sergio, porque vamos a poner la cosa en contexto. Ella se está evaluando como los otros. O sea, ella es una miembro más que aspira a mantenerse en la Junta. O sea, como se evaluó, por ejemplo, a nivel carrozario, eso es ella en ese momento cuando se está evaluando. Entonces, ahí sí puede ella responder porque están haciendo preguntas. Pero recuérdate que en la Junta Central Electoral el presidente, que es el presidente, es el único que emite juicio de valor y otras cosas. Por ejemplo, los miembros de la Junta, yo no sabía esa información porque no se da a conocer. Los miembros de la Junta se dividen, se distribuyen el país asignándole zonas, regiones. Por ejemplo, en este caso, doña Carmen tenía asignada a Santiago y dice ella, palabras textuales que para ella no estaba pasando absolutamente nada porque ella estaba en su zona supervisándole y todo fluía, todo iba bien. Entonces, cuando llega que se entera a la sede de toda la situación que está pasando en términos de la situación técnica que se está dando, de la falla que hay. O sea, lo que te quiero decir con eso son informaciones que tal vez que muy poca gente maneja y que ella en ese momento aprovechó la oportunidad de la evaluación para hacerla pública. Esas y otras más. Es como ella dice, hay cosas, cerros que se dieron ahí porque ni siquiera ella la puede manejar. Porque donde hay tantos organismos en el medio de esa institución pues no todo sale a la luz pública. Pero vamos a esperar, por eso digo que este es el momento de que se elían personas que realmente sean lo suficientemente responsables y probos para hacer un trabajo de cara al sol como es la intención, entiendo yo, de esa comisión y de todos los dominicanos. Mira, aquí en este país se ha jugado al manejo de la información. Usted maneja una información, usted la tiene, usted la usa cuando usted quiera, pero eso no es honestidad. Eso no es honestidad y estamos acostumbrados a eso, a que no armes muñecos y eso se queda ahí mismo y ahí pasó todo y todo el mundo la verdad solo se, ni se, la verdad la voy a hacer hacer pública cuando yo y que honestidad es esa. Si usted sabe una cosa y sabe que es en beneficio del pueblo y usted la tiene y se la sabe ahora que usted va a un asunto, no digo en el caso de ella, pero eso es lo que se maneja en este país. Ten cuidado, no me toque esa tecla porque tú sabes que yo sé tal cosa y entonces, ¿y cuál es su honestidad? Si usted sabe que ahí, usted tiene una información que beneficia al país y no la exterioriza. Pero nadie, yo no he resaltado ninguna honestidad de cambio en Brerugaya. No, 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 pero esto estoy diciendo que eso es lo que yo estás diciendo. Estoy haciendo eco, tú ves, resaltando las informaciones que ella dio que se dieron a conocer productos de la evaluación que está haciendo, pero yo no estoy diciendo ni que eres honesta ni que es honesta, tú sabes. No, 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 pero que aquí, a eso que jugamos en este país. Así es. Vamos entonces, atención, Mr. Edward, a una brevísima pausa, ¿verdad? de un minuto para entonces venir con los principales titulares que traen los medios nacionales e internacionales en el día de hoy. Así que, a la pausa, ya regresamos.